Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente aquí. En realidad no sé a qué hora si estén viendo este video, pero todas sean bienvenidas el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como su nombre lo dice en el video, vamos a aprender cómo limpiar nuestra joyería. Por lo regular, nosotras como mujeres, pues nos gusta comprar diferentes tipos de accesorios. Entonces, esto me refiero a que, bueno, podemos comprar ya sea de oro, podemos comprar de plata, o en este caso, que es el material que yo les voy a enseñar, cómo limpiarlo, se llama tumbada. No sé si alguna lo haya escuchado por ahí, pero yo encontré este material en la ciudad de Taxco Guerrero de Alarcón, y la verdad, a mí me gustó demasiado. ¿Por qué me gustó? Porque este material tiene una apariencia muy similar a la de oro. Y como hoy en día, la verdad, pues los asaltos, la delincuencia está a la orden del día, pues no nos queremos exponer, ¿no? Bueno, aparte de que este material es mucho más económico al oro, y es muy bonito. Me refiero a que, pues tiene la misma apariencia del oro, el color, el color que es la similitud entre uno y el otro. ¿Qué es la tumbaga? Bueno, la tumbaga es una aleación entre latón, cobre y zinc. Van a decir, ay, pues a lo mejor no está muy bonito, ¿no? Pero no, en realidad es un material muy bonito, que en este lugar que es Taxco Guerrero, los artesanos le han dado, pues, unas formas, unos detalles, que si ustedes lo ven, se van a enamorar de este metal. Y el día de hoy les voy a enseñar, por ejemplo, algunas cositas que yo tengo de tumbaga, para que vean a lo que me refiero y por qué les voy a enseñar cómo limpiarlo. Esta es una gargantilla que tengo ya desde hace mucho tiempo. Si ustedes ven, es de color oro, pero si ustedes pueden notarlo, esto se va manchando. Es la única desventaja, pero no nada más la desventaja la tiene la tumbaga, también la tiene la plata y la tiene el oro, porque la plata en un cierto tiempo se llega a hacer negra, el oro llega a opacarse, entonces la tumbaga, pues, llega a hacerse amarilla, pero, pues, no hay ningún problema, porque se puede limpiar y queda como nuevo. La ventaja de esta, esta es la pulsevita de la gargantilla, La ventaja de la tumbaga es que nunca, pero nunca se va a despintar. ¿Por qué? Porque la aleación ya queda de ese tono, ya queda de ese color, y tengan por seguro que si ustedes compran este material, no se van a arrepentir, porque nunca se despintan. Nunca, como todos los metales, se llega a manchar, pero, pues, para esto es este videíto. Entonces, no se muevan de ahí, porque les voy a enseñar cómo vamos a limpiarla. Muy bien, chicas, entonces lo que vamos a necesitar va a ser un envase o un topper donde podamos vaciar nuestros accesorios. Vamos a necesitar lo que es un refresco, que es de Coca-Cola, y lo que vamos a hacer, va a ser vaciarlo en el molde que tenemos aquí. Ah, pero antes de esto, vamos a vaciar primero lo que son nuestros accesorios. Yo los tengo aquí en una toallita y los vamos a ir colocando para que ustedes los vayan viendo. Lo que vamos a meter, lo que a lo mejor no va a caber bien, va a ser esta gargantilla. La vamos a poner así. Vamos a poner lo que son los dijes, los aretes, todo lo que más quepa, ya que lo que va a cubrir todos los accesorios va a ser la coca. Vamos a meter bien todo. Ay, se me olvidó esta, esta la hubiera metido primero. Ay, perdón por el ruido, chicas. Esta otra gargantillita. Bueno, de todas maneras, si no cabe bien, vamos a, la vamos a ir volteando para que, de modo que todo se cubra con un refresco. Muy bien, ya tenemos todo aquí ya listo. Y lo que vamos a hacer, va a ser vaciarlo. Así, así, chicas. Ustedes no se preocupen, no va a pasarles nada a lo que es este material. Absolutamente nada. El chiste es que quede completamente lleno el molde. Van a decir, ay, pero es dulce, ¿se va a hacer feo? No, no se va a hacer feo porque no lo vamos a dejar mucho tiempo. Vamos a dejarlo por lo menos entre 3 o 5 minutos máximo. Como ustedes pueden ver, el refresco como que empieza a sacar más burbujitas. Vamos a meter estas pulseras para que queden bien y se puedan desmanchar. Pero si ustedes pueden ver, este empieza a salirle muchas burbujitas. Así se limpia, supongo, o no sé, si sea alguna reacción. Pero lo vamos a dejar un ratito ahí. Les vuelvo a comentar, entre 2 y 5 minutos que es lo máximo. Lo vamos a dejar ahí un rato y regresamos. Muy bien, chicas, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser vaciar todo lo que es el refresco. Nada más con mucho cuidado de que no se nos pegan nuestras cosas. Ustedes pueden ir viendo, sí se ve la diferencia. De verdad que sí se ve la diferencia. Y eso que todavía no las lavamos. ¿Ya vieron? Se ven más brillositas, se ven más bonitas. ¿Ya vieron? ¿Cómo brillan? Se ven más bonitas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser llenar de agua nuestro contenido para irlos enjuagando poco a poco. Nada más no hay que maltratarlos tanto. ¿Ya vieron, chicas? ¿Ya vieron, muchachos? ¿Cómo luego, luego se ve la diferencia? La verdad se ve muy, muy padre. Entonces vamos a ir haciendo esto con cada uno de los accesorios. Y después de que ya los hayamos enjuagado totalmente con el agua lo que vamos a hacer vamos a echarles un poco de jabón para manos lo secamos que queden bien sequecitos y enseguida los vemos cómo quedaron. Muy bien, chicas. Como podemos observar este es el resultado final y vean la verdad qué bonitos quedaron. Brillan bastante. Se nota la diferencia del antes y después. Como ustedes pudieron observar y vieron ya cómo quedó antes y cómo quedó el después la verdad sí es mucho la diferencia ustedes lo notaron es en realidad pues el ingrediente principal para que quede perfectamente limpio este material pues es muy sencillo lo encuentran en la tienda y espero que les haya servido si les gustó este video no olviden compartirlo y si les gustó también y quieren que les enseñe mi colección de material de tumbaga pues pueden dejarlo en sus comentarios o alguna otra sugerencia pues se aceptan, ¿verdad? Entonces pues nos vemos el próximo video que Dios las bendiga y que tengan un excelente día.